La Agencia Popular Suramericana presenta el siguiente informe. ¡No queremos más muerte que Malvinas! ¡No queremos más muerte que Malvinas! ¡Queremos una salud pública, gratuita, de calidad, que no discrimine entre los que pueden pagar y los que no pueden pagar! ¡Para la Agencia Popular! ¡No queremos más muerte que Malvinas! ¡Que malvinas! ¡Gracias! 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 ¡Aleven! 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 ¡Ale Asesinos, 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 asesinos. Asesinos, asesinos, asesinos. Asesinos, 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 asesinos. 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 Dos temas. Uno. Entrega de las historias clínicas oficiales con los resultados de todos los estudios completos a los familiares de las víctimas de mala praxis en dichos nozocomios. Dos, el cese inmediato de cada uno de los profesionales intervinientes en cada uno de los casos detallados al final de la presente, especialmente a los que atendieron el parto de Jessica Gaspari el 18 de enero del corriente año. Esperamos una respuesta del Intendente a estos dos puntos que no dicen nada frente a las muertes ocurridas acá. ¡Justicia! 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 ¡Vamos a volver así! ¡Vamos a volver así a ver la bandera!